Yo, tengo Calderón, con Omar, con Bandolero. Aunque alineante soy, un bandolero donde le voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorados, con mi tato artimao, ustedes conmelo andao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi tabla, y el Andron y yo somos socios de la avenida. Los bandoleros como un bandolero. I'm excited. I do all my talking in the ring, and, you know, come June 26, I'm going to continue to show everybody, you know, how great I am. It's always a dangerous fight, but we all know that. I'm a dog, and Lenin know that, so. No, no, no. No, no, no. Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo. Ya voy en primer y me tratan de segunda. Así que en alejanza, como en el de los demás. Bueno, soy tu juco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maní. Nunca digan que soy un matrimonio donde le voy, le doy gracias.